Hola compañeros, empezamos una nueva serie de videotutoriales, en esta ocasión nos dedicaremos a la fotografía macro. Como sabéis, en fotografía macro nos dedicamos a fotografiar sujetos pequeños como flores, insectos... La primera limitación que tenemos en esta disciplina es que necesitamos acercarnos muchísimo al sujeto y en nuestras ópticas llega un momento en el que el anillo hace tope y nos encontramos todavía a 30, 40 o 50 centímetros. Para poder continuar acercándonos necesitamos una lente que permita una distorsión de los rayos de luz y acercarnos todavía más para que el sujeto rellene completamente el encuadre. Estas lentes son filtros similares a los ultravioleta, polarizadores, y los roscamos en la parte delantera del objetivo. Se comportan como las gafas dedicadas a la presbicia. Nos permiten acercar el papel a los ojos y poder leer claramente. Las ventajas que tienen las lentes de aproximación son su enorme facilidad de uso. Como habéis visto, es simplemente enroscarlas y a trabajar. No incrementan la exposición. La cantidad de luz que llega al sensor es exactamente la misma. No necesitamos desmontar el objetivo para poder utilizarlas. El peso es completamente despreciable y podemos llevar una o varias en la mochila sin que se incremente el peso que trasladamos en nuestra espalda. Y el precio, a lo que solemos manejar en fotografía, es bastante razonable. Por desgracia, no todo son ventajas. La calidad máxima la vamos a tener en el centro de la imagen. A medida que nos alejamos hacia los bordes, se irá desenfocando más y más perderemos una enorme cantidad de nitidez y la imagen se verá tremendamente borrosa en los bordes, sobre todo si trabajamos con lentes de alta potencia. Esto tampoco tiene por qué ser un inconveniente. Si pretendemos que nuestro sujeto destaque nítidamente contra un fondo muy borroso, lo podremos conseguir. Eso sí, tendremos una limitación importante en cuanto a la capacidad de colocar al sujeto dentro del encuadre. Nuestras posibilidades de composición se ven así bastante mermadas. Si queremos o podemos invertir un poco más, os recomendaría adquirir una lenta cromática. Estas lentes están compuestas realmente por dos lentes simples que corrigen cada una las aberraciones que causa la otra. De esta forma tendremos una calidad muy superior a un precio también bastante superior. Las lentes de aproximación las podemos dividir en función de su potencia. Es un número que nos indica las dioptrías que tiene la curvatura de esta lente. Cuantas más dioptrías tenga, más podremos acercarnos al sujeto a cambio de una calidad más baja en la nitidez de la imagen. Las lentes de media dioptría y una dioptría estarían indicadas para objetivos entre 85 y 200 milímetros. Las de 2 a 4 dioptrías serían aconsejables para objetivos angulares o normales, hasta 60-70 milímetros. Con lentes de 4 o más dioptrías se llegan a conseguir unos aumentos espectaculares, pero el precio a pagar es una calidad muy baja del resultado obtenido. Podemos conseguir lentes de aproximación en prácticamente cualquier diámetro que necesitemos para nuestros objetivos. Así que no tenéis ninguna disculpa para no meter una en vuestro equipo. Una solución asequible consiste en utilizar una lente completamente corregida, como es un objetivo fotográfico, con ayuda de un anillo adaptador que lleva rosca por un lado y rosca por el otro. En este caso es un anillo adaptador de 52 milímetros macho por un lado y 52 milímetros macho por el otro. Lo roscamos como una lente más y nuestro objetivo también lo acoplamos por el otro lado. El funcionamiento del diafragma con este sistema será el siguiente. En la cámara seleccionaremos el diafragma del objetivo que está pegado a ella y el objetivo que estamos invirtiendo se aplicará a su apertura más abierta. De esta forma llegará la máxima cantidad de luz posible al visor y será más fácil poder enfocar con claridad. Algunos objetivos al quedar invertidos quedan completamente abiertos y otros completamente cerrados. Si vuestros objetivos son como los de Nikon que al quedar invertidos están con el diafragma cerrado por completo será necesario contar con control manual del anillo de diafragmas. y esto es todo. En el próximo capítulo hablaremos de los anillos de extensión, sus ventajas y sus inconvenientes. ¡Nos vemos!